Sé que llegué tarde a tu vida Como me hubiera gustado, me hubiera encantado Haber llegado temprano a ella Como me hubiera gustado, como me hubiera encantado Ser yo quien te hiciera feliz a diario Sé que llegué tarde a tu vida Como me hubiera gustado, me hubiera encantado Haber llegado temprano a ella Como me hubiera gustado, como me hubiera encantado Ser yo quien te hiciera feliz a diario Ser yo quien te protegiera Ser yo que a ti te cuidara de todos los malos y buenos momentos Como me hubiera gustado, como me hubiera encantado Estar siempre a tu lado, pa' poder quererte, poder adorarte y por siempre amarte Yo no te voy a mentir Desde el día en que yo te vi Sentí un amor tan bonito Un gran cariñito, cariño hacia ti Y ay, como me hubiera gustado, chiquita Estar siempre a tu lado Estar siempre a tu lado, pa' poder quererte, poder adorarte y por siempre amarte Yo no te voy a mentir Yo no te voy a mentir Desde el día en que yo te vi Sentí un amor tan bonito Un gran cariñito, cariño hacia ti Y ay, como me hubiera encantado